Igual que hay naranjas y naranjas, hay zumos y zumos. Si ponemos la calidad de las naranjas de Hermanos Gallego, si le sumamos un proceso riguroso de extracción del zumo por el que conserva todo su sabor y las vitaminas, si lo tienes en tu negocio recién exprimido y listo para servir en todo momento, y si además tiene un precio más que razonable en relación a su altísima calidad, entonces estarás dando a tus clientes uno de los mejores zumos de naranja del mercado. Ellos lo notarán y tu negocio también. Hermanos Gallego, el zumo zumo de naranja naranja.